Dije que no me gusta pasar al escenario para no tener un rol de protagonista pero en realidad es mentira porque siempre trato de ser protagonista entonces no me voy a llamar a engaño con esto pero rescato muchísimo el gesto de Rafael y lo quiero relacionar a un concepto general que es la naturalización y casi todas las intervenciones de hoy nos han llamado la atención sobre la cuestión de la naturalización hemos naturalizado que Rafael está ahí sentado tomando fotos y no tiene que hablar y yo había naturalizado que la coordinación no tiene que explicar lo que hacen en sus reuniones que parece que son interesantísimas yo muchas veces he defendido la coordinación porque dije me parece que es una tarea encomiable la que hacen yo ya no tendría un día por cuestiones varias para ir a ser coordinador y además porque no tengo los conocimientos suficientes pero hemos naturalizado tantas cosas pues ese hoy nos ha avivado de que nos habían llevado a debatir sobre el precio y no de la cuestión de fondo que es los servicios públicos son un derecho humano y lo hemos naturalizado y nos embarcamos en la discusión si tiene que ser el 400, el 300, el 150 no, no el debate de fondo es que es un derecho humano y todos tienen derecho a estos servicios nuestras naturalizaciones y este gobierno lo intenta permanentemente transformar en algo natural algo que es absolutamente artificial como son los hechos políticos no son nada naturales son absolutamente culturales y políticos en su sentido evidente fue bastante duro el compañero Rafael con mucha gente sube a contar noticias y yo había sido la semana pasada un poquito más político en decir que esta gente tiene capacidad para hacer interpretaciones porque todas las intervenciones que hemos tenido hoy han sido no solo de información como el caso de Carlos Girotti sino acompañado de la interpretación que es lo que esperamos yo creo que todo el mundo tiene capacidad de interpretación los otros días estaba escuchando por radio la cosa de las olimpíadas y dice ahora va a entrar la delegación de Gran Bretaña integrado por el cartaginense bueno Cucuta, Titiqui y Carunchi, Pirichi pero como la delegación inglesa tiene su apellido no, dice son dos nigerianos que los trajeron vieron que eran bárbaros los pusieron a una universidad los legalizaron y ahora son norteamericanos o ingles el Dream Team de básquet tiene 14 negros y un blanco y el blanco lo tiene el de aguatero 14 negros que miden 2 metros 50 y no le puede ganar a nadie ahora estos negros van a Estados Unidos como contó el caso que salió de la televisión muchos lo han visto Cassius Clay cuando había ganado la medalla de oro en las olimpiadas de no sé qué año cuando volvió orgulloso fue a una cafetería del barrio se puso la medalla de oro se sentó en una mesa y dijo sírvame un café con leche que lo quiero compartir con mis conciudadanos y vino la moza y le dijo señor se tiene que ir no puede entrar los negros o si uno se tiene que sentar allá atrás no señorita yo he ganado la medalla de oro no sé lo que le contestó a la mujer pero debe decir algo así como me importa un carajo Muhammad Ali después ahí se convenció salió y se cambió el nombre a Muhammad Ali y se hizo islamista y lo hemos naturalizado los negros ya son y escucho argumentos no pero es que es gente que no se puede hacer nada los franceses se cansaron de llevar negros a los campos de deporte todo y lo hemos naturalizado es natural que pase eso entonces yo creo que nada es natural todo esto es artificial y la todo lo que hacemos de la resistencia el gobierno va a tratar en la primera medida naturalizarlo y es natural que si usemos el gas de Aranguro no hay que pagarlo diga el precio en boca de pozo Aranguro le pregunta al Parlamento eso no se dice y lo naturaliza y nadie se levante y la bancada opositora se debería haber levantado todo ¿a qué hemos venido acá si hay cosas que no se dicen? que es solo usted con sus amigos entonces yo creo que en algunos casos hay que ser extremista digo para poner la situación en blanco y negro porque parece que muchas veces hace falta poner la situación en blanco y negro y a mí me parece que esta asamblea de hoy desmiente muchas cosas que hemos dicho que yo mismo he dicho en otras asambleas de que nos vamos aplacando nos vamos achanchando que es el reclamo que nos hace Carlos Girotti de participar más activamente yo me siento más cómodo en la locución de Guillermo Bries de venir cada 15 días y trabajar en lo que yo puedo trabajar ya conté de mi fracaso yendo a las plazas públicas aunque en algunas me he encontrado con Carlos y algún grupo pero en general los que puedan irme parece bien y yo he ido a varias y sigo yendo todavía a asamblea se ha naturalizado que no pueden los partidos del campo popular dirigir la fuga y resulta que en la facultad de arquitectura de Córdoba ganó el kirchnerismo las elecciones internas de estudiantes y en muchos lugares está pasando lo mismo ahora la UBA ha sido gorila toda la vida desde el 18 no nos podemos sacar esa estima bueno yo no me asombré de nada pero yo también he sido gorila con los radicales amigos míos y ahora por supuesto no me saludan pero yo como les digo a ellos yo sigo en el mismo campo ustedes se pasaron del otro lado yo no tengo la culpa ustedes están del lado del sello y del edificio yo de las ideas entonces me parece que es importante que mantengamos la asamblea de carta abierta mucha gente se ha ido de carta por diversas circunstancias primero porque perdimos las elecciones es un hecho rotundo segundo ya no tenemos un proyecto y hay que construirlo y en vez de tomarlo como un desafío maravilloso de volver a ser protagonista construyendo un proyecto que entonces durante los 12 años teníamos el proyecto y resolvíamos problemas de a poco ahora tenemos que armar un proyecto y este proyecto no puede ser volver a la constitución del 49 como dije la otra semana el proyecto no puede ser simplemente nacionalizar la banca como hizo Perón porque hoy en día esas cosas hay que ver cómo se hacen y si se pueden hacer y por último voy a decir que también en alguna medida alguien lo dijo antes creo que fue Lido pero no me acuerdo bien que cuando yo puse el acento en la cuestión de los medios y los fines citando a Jorge Jaime de Adorno o a Jorge Alemán con sus proyectos hegemónicos yo decía que nos tenemos que preparar no sólo para tomar el poder sino para ver cómo continuamos en el poder y lo sostenemos esa experiencia la hemos hecho en el 1800 las revoluciones del pacífico en el 2000 las del Atlántico las del pacífico por suerte San Martín lo apretó la prida y se firmó la independencia en 1886 cuando la mayoría estaban empeñados en que había que negociar con España pero ahora nos está quedando Evo y nos está quedando Correa y nos corren con la fusta no podemos reivindicar y encima hay muchas oposiciones internas lo contó Lido el tema de Brasil el tema del PT en fin entonces mi transmisión de esto que siento y que me sentí muy irritado cuando el asunto de los negros porque en realidad la raza blanca ha sometido a la raza negra los blancos no pedimos disculpas a los negros no les pedimos disculpas a la raza negra es decir yo debería irme ahora al Líbano y pedir que me cambien el nombre porque la verdad me da vergüenza de ser integrante de la raza blanca me da verdadera vergüenza y esto es algo que me lo tengo que perdonar porque es una de las tantas condenas que tenemos cada uno con algunos pecados por naturalizar las situaciones nada más gracias gracias aplausos